Bienvenidos a Fórmula 1.18 Hoy tengo un tema particularmente importante Urgente Este video literalmente Puede salvar tu vida Acompáñame a ver el programa de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, empezaré por decir que este video es especialmente hecho para hombres Y no es por una cuestión de machismo Es más por una cuestión de que las mujeres están más equipadas Tienen más herramientas, más recursos Para poder tener una vida social sana ¿Esto qué quiere decir? Que tienen más redes de amigos, de amigas De amigas un poco más cercanas Con las cuales platican de la cotidianidad, de sus cosas personales Y uno como hombre suele ser No estoy generalizando, no estoy diciendo que en todos los casos Más reservado No platicamos tanto de nuestra vida Y por eso es que este asunto me lleva a lo siguiente Hay diferentes etapas de la vida En donde empezamos a generarnos La afición, la pasión, el gusto por algo Muchos son afectos al fútbol, soccer Por ejemplo Se emocionan, se apasionan Y discuten mucho acerca De cuál equipo es mejor que otro Y bueno, todas estas cuestiones Yo ni sé del tema ni me vomité Porque verdaderamente El fútbol ni me va ni me viene Pero Lo cierto es que no es lo mismo ver como espectador del fútbol Que practicarlo Hacer de tu vida el fútbol Algo tan importante como para Coleccionar los jerseys Tener fotos a lo mejor Pósters o tickets Me imagino yo Boletos de los eventos, de los partidos El tema del coleccionismo es bien interesante Porque es muy amplio El coleccionismo te permite Acercarte al mundo De las figuras de acción De los juguetes antiguos De los carros a escala por supuesto De los timbres De los libros Todo producto, todo objeto Es fácilmente coleccionable Y el tener una colección De una manera más Profesional Y profundizar en esto Nos ayuda mucho A mantener la mente Ocupada ¿Por qué es importante esto? Porque mucha gente Durante su carrera Se dedica A trabajar exclusivamente A mantener su mente Pensando En sus metas laborales En temas que tienen que ver En el caso de ser A lo mejor Arquitecto Pues En el mejor de los casos Que sea un estudioso Y que piense En los movimientos Arquitectónicos Pero si no es eso Pues va a pensar En las charlas Que ha tenido Con los diferentes ingenieros Los tipos de material Los conflictos Que hay para poder Conseguir una licencia Y hacer Una construcción Por ejemplo Si a lo mejor La persona Se dedica A las ventas Pues va a platicar De porcentajes De comisiones De descuentos De zonas Para vender Específicamente algo Pero por muy apasionado Que esto sea Llega a su casa Y no va a hablar De estos temas Ni va a hablar de nada Probablemente Prenda la televisión Y ya ¿Y qué sucede? Que a determinada edad Esto se vuelve Mortal 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 ¿En serio? ¿No me creen? La gente que se jubila Que deja de trabajar Que tiene una edad Determinada Con la cual Termina sus actividades Y no tiene Un plan de vida Una narrativa Una pasión Por algo Que continuar haciendo En su vida Se va desgastando Es como si Perdiera la ilusión De vivir Yo sé Que ustedes Me van a decir Bueno pues Tiene a su familia Tiene a sus hijos Tendrá sus Actividades Que le gusten Pero No tiene una pasión No tiene algo Que le ocupe la mente Todo el tiempo Tú no me dejarás Tú no me dejarás mentir Seguramente Estás en el celular Todo el día Viendo Qué van a vender Qué piezas No tienes Y qué piezas Te interesaría conseguir O cuáles Te gustaría construir O cómo las construyen Y de qué manera Les hacen modificaciones Bueno No sólo existen Las colecciones Existen Los juegos De mesa Juegos Tan clásicos Como el ajedrez Hasta juegos Más complicados Que son juegos De rol En donde tiene Mucho que ver Tu mente Tiene que ver Lo que lees Tiene que ver El azar Porque hay dados Dados de muchos Lados diferentes No sólo de cuatro De seis Como todos los conocemos Sino hay De ocho Doce Veinticinco lados Es una cosa Impresionante Con reglas muy complejas Que hacen Que sea un mundo Tan rico Que la gente Realmente se apasione Con este tipo de cosas De este mismo Universo Se Se extrae El mundo Del modelismo Y de pintar Concretamente figuras Hay figuras Muy pequeñitas Que se pueden pintar Así como tú Pintas los carros Seguramente Bueno Hay gente que pinta Los personajes Y hacen unos trabajos Impresionantes Hay muchos talleres De pintura Pinturas de muchísimas Calidades Con muchos tipos De pinceles Y Instrumental Especializado Pinceles Lentes Lámparas Pinzas Y diversos Materiales Pinzas Y otras cosas Para hacer del modelismo Toda una Entretención Que te puede llevar Horas Días Semanas Meses Y años Y Los que son modelistas No me dejarán mentir Tienen Más modelos Sin armar De los que van a poder armar En su vida Probablemente Así como los que son Fanáticos de la lectura Probablemente No han leído Todos los libros Que tienen Y siguen comprando más Y no los van a acabar De leer Pero su pasión Está en ir a una librería Y quedarse asombrados Viendo todos los títulos Maravillosos Que hay Devorando Las partes de atrás Y diciendo Yo quiero llevarme este libro Y este Y este Y este Como le pasa A las señoritas Que son fanáticas De la ropa De comprar zapatos De comprar maquillaje Todo eso implica Si un gasto Y si un montón de cosas Que algunos Expertos En la materia De la psicología Podrán criticar Como que Esto obedece A una serie De faltas Que tiene una persona Personales Pero esto Lo vamos a dejar de lado Porque lo cierto es Que ese tipo De actividades Ese tipo de pasión Es justamente La que alimenta Tu vida Esto es Tener La pasión Como si Como si fueras Un enamorado Es como tener Un amante Pero el amante Es Esa Esa actividad Esa pasión Ese gusto Por una cosa Que hace que Todo el tiempo Estés maquinando En como vas A Hacer una jugada Como vas a arreglar algo Que estrategia Vas a utilizar En donde lo consigues A mejor precio O en donde lo puedes conseguir En caso de que no se pueda Y esas cosas Créanme Salvan Tu vida Hacen que llegues a casa Después del trabajo Y tengas tu mente Ocupada en algo En algo positivo En algo En algo constructivo En algo Que te llena El espíritu Y la mente Conozco gente Que no tiene tanta edad Pero no tiene Las ganas La motivación De hacer cosas Y créanme Que cuando algo realmente Te gusta Tanto No sientes que estás trabajando No sientes que estás obligado No sientes que estás obligado Sino Solito vas hacia allá Te encanta Sigues haciéndolo constantemente Y te mantiene Y te mantiene alerta Te tiene contento Te tiene vivo Te tiene ocupado Porque El no tener la mente ocupada Y el no tener ilusiones El no tener el gusto Por una meta concreta Que vas a alcanzar Lo único Lo único a lo que te lleva Es a Deprimirte A sentir que no eres Una persona útil A sentir que eres una persona Que no tiene Metas Ni propósitos Y eso te va llevando Hacia abajo A un nivel terrible Que Puede Y de hecho sucede Te lleva A enfermedades Y padecimientos Físicos Y Yo he conocido casos Y esto es real De verdad Se los digo De gente que Dejó su trabajo Y es como si le hubieran arrancado Una parte de su vida Importante Y como no tenía otra cosa De que asirse De que tomar Algo que lo soportara Murieron Así De Oscuro Como se los estoy diciendo Así pasa Pero eso tiene una solución Si tú tienes un padre Que está a punto De jubilarse Llévalo contigo A las cosas Que te gustan Enséñale que todavía Está tiempo De tener un hobby Un entretenimiento Algo que lo apasione Salva A tu padre Si tú mismo Estás trabajando Y no tienes un hobby Y te llegó este video Porque alguien te lo recomendó Para que reflexiones Acerca de tu vida Y digas Mira a mí me gusta La jardinería Podría dedicarme A arreglar mi jardín Y tengo un gusto Particular Por las plantas O tengo un gusto Particular Por hacer Arreglos en la casa Arreglos Pero no arreglos De que Estés obligado a hacerlo Yo estoy hablando De esos arreglos Que los haces con gusto De que dices Quiero hacer un mueble Que tenga estas características Esta vitrina Para A lo mejor Para cosas que no son tuyas Pero tu gusto Es hacer ese mueble En particular De verdad Construir cosas Es una de las actividades Yo creo Más enriquecedoras Que existen Entonces Puedes salvar a alguien mayor Te puedes salvar tú Y también Puedes salvar a tus hijos Enseñándoles desde chicos A tener un hobby Y no, 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 no Jugar videojuegos No es un hobby Y Estar todo el tiempo En el celular Tampoco es un hobby Necesariamente Porque eso Al final No es algo Que te apasione Es algo Que te crea una adicción Pero no necesariamente Te dan ganas De vivir ¿No? Yo estoy hablando De algo que verdaderamente Disfrutes Y verdaderamente Te apasione Algo que sea sano Hay muchos tipos De cosas Que nos pueden generar Una adicción Pero no necesariamente Son las mejores Para la salud Van en detrimento De nuestra salud Tanto física Como emocional Como mental Y yo no estoy Haciendo una apología De ese tipo de cosas No estoy defendiendo eso Lo que estoy defendiendo Es actividades Que realmente Te gusten Te apasionen Entonces No importa la edad Que tengas No importa Si se trata De un niño Si se trata De un adolescente Si se trata De un adulto joven O de un adulto mayor Todo el mundo Puede tener un hobby Todo el mundo Entre Antes empiece Mejor Ir creciendo Ir regando Y abonando Esa planta De un pasatiempo De algo Que te haga sentir Bien De algo Que te guste Y que te mantenga Con un gusto De despertar Todos los días Y decir Hoy le voy a dedicar 5, 10, 15, 20 minutos A esto que me encanta Pueden tener actividades Como los juegos de mesa El ajedrez Las damas chinas Cosas más complejas Como el Space Hulk Como jugar Juegos de 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 rol Que están Bueno Yo soy Tengo 50 años Entonces Considerarán Que no estoy Tan a la moda En esos juegos Yo conocí Los de Dungeons and Dragons Pero Hay otros Como el Warhammer Y otras cosas Que son más modernas Que no conozco Tanto de ese universo Pero eso lo pueden hacer Pueden hacer modelismo Pueden nada más pintar Si no les gusta armar Pues nada más pintar Pueden coleccionar tarjetas Pueden coleccionar cómics Monedas Timbres Coleccionar automóviles Barcos Aviones Naves espaciales Cosas de ciencia ficción Pueden coleccionar Muchas Muchas cosas Que realmente Los hagan sentir bien De verdad Las actividades Son infinitas Y no se trata De una cuestión De recursos De tener dinero Es una cuestión De actitud mental Es una actitud De salir a Yo tenía un vecino Que salía Todas las tardes Al patio A cantar Y ese era su hobby Entonces La verdad es que Hay muchas cosas Que se pueden realizar Yo te recomiendo Que de verdad Si tú conoces a alguien Que solamente está trabajando Recomiéndale este video Que lo vea Que lo analice De verdad Puedes salvar su vida Puedes salvar tu vida Ayuda A los pequeños A la gente Que no está relacionada Con un hobby A que lo tenga De verdad Un hobby Es bueno Para la mente Es bueno Para el espíritu Con esto me despido Espero que les haya gustado Pero sobre todo Espero Que aporte algo importante A sus vidas Que los haga reflexionar Y que hagan un cambio Piénsenlo Y van a ver Que van a notar Los resultados Y van a estar Más satisfechos Con sus vidas Nos vemos En un próximo programa Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Para que también les llegue Esta información Si quieres estar al tanto De todo lo que publico Suscríbete al canal Dale click a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y seas el primero En enterarte De cuando hay una nueva Publicación También Estamos en Facebook En donde Tenemos información adicional Que puede ser de tu interés Hasta la próxima Gracias